Si hay algo que me gusta tomarme antes de comer es un vermouth. Y los vermouth se han dejado de tomar desde hace muchos años, pero hoy están regresando porque están haciendo nuevas elaboraciones muy interesantes. Es el caso de este vermouth 61 de 4 rayas. Es una joya, me lo mandó Roberto Tello desde España, agradezco aquí a la gente de 4 rayas también que me lo hizo llegar. Ya tuvimos una conversación con Roberto hablando del vermouth y hablando de todos los vinos de 4 rayas, que son maravillosos, pueden probarlo, son de la denominación de origen rueda. Vinos muy bien elaborados. Y este vermouth, si alguien no sabe qué es un vermouth o cómo se debe de tomar, se toma solo, se puede tomar con un hielo o también lo puedes tomar con... Antiguamente se tomaba con una cosa que se llamaba agua de cel. Hoy lo puedes tomar con un agua carbonatada, con eso está perfecto. Pero tiene un sabor completamente diferente porque se expresa de diferente forma el vermouth. Este vermouth en particular, como es de la denominación de origen rueda, Roberto lo hace con elaboraciones de vino de verdejo, de la uva típica de rueda. Ese verdejo lo que hace es, la mitad del vino lo hace en elaboración bajo lías, o sea con las levaduras muertas que le da conceptos aromáticos como de frutos secos. Y luego la otra parte del vino la hace con un verdejo neutro, que es un verdejo de tanque. No tiene esos reflejos de los frutos secos, entonces es muy vivaz en frutos tropicales completamente. Entonces a la hora de hacer la mezcla de los dos vinos, las pone a reposar en una infusión de varios botánicos. ¿Cuáles son esos botánicos? Pues los botánicos que nos dan notas aromáticas a hierba de monte, a hinojo, con esas notas anizadas, balsámicas, inclusive esas notas finales de regalice. Entonces cuando tú lo pruebas, realmente los botánicos hace que te dé hambre. Por eso son importantes los vermouth, porque son aperitivos. Y hace que prepares al cuerpo para que llegues a una muy buena digestión cuando estés comiendo. Son una maravilla, vale la pena. Tienen notas aromáticas a anices, a regalices o a orosuz. El que no conozca el orosuz o el regaliz, son unas notas como canelosas, anizadas, pero que tienen muchos reflejos también de tabaco y de toda la nota de hierba de monte. Así que vale mucho la pena que prueben este vermouth 61, que es de cuatro rayas y que está perfectamente bien equilibrado en boca. Una de las maravillas que deben de probar. Nos seguimos viendo. ¡Gracias!